Sí, hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y en el tema de reparación Ya tenemos aquí al nuevo dispositivo ZT-V10 Vita En la cual vamos a pasar a formatear este teléfono Ya que como sabrán siempre doy el ejemplo de que está con una contraseña La cual se han olvidado Recuerda que si tu teléfono ZT-V10 Vita tiene algún tipo de error O cualquier tipo de falla que tenga el software Puedes pasar a realizar este mismo proceso de formateo Ya que eso te va a ayudar básicamente a eliminar todo Lo más recomendable para esto es pasar a retirar la tarjeta SIM y la memoria ZD-Card Para que no se pierda los datos de ello Del resto, del todo el dispositivo va a ser completamente eliminado Tanto como fotos y todo ello Es por eso que también se va a borrar esta contraseña que está aquí Que estoy dando como ejemplo Ok, entonces sin decir más vamos a comenzar Lo que hacemos es vamos a pasar a apagar el dispositivo Apagamos, le damos en el botoncito de apagar Sale, esperamos un momento Vamos a encender pero de una manera muy distinta Sale, lo que hacemos, a ver un momento Esperamos a que esto se apague, ya está Vamos a presionar el botón de volumen abajo Y el botón power, ambos botones al mismo tiempo Esto cracks, he visto que en algunos casos suele tardar A ver, vamos a pasar a probar Sale, a veces no sale a la primera Así que tienen que intentarlo una y otra vez Sale, como ya dije el botón de volumen abajo Y el botón power Una vez que aparezca el logo de ZDT Rápidamente sueltan el botón power Pero eso sí, vamos a mantener presionado el botón de volumen abajo Así que empecemos 1, 2 y 3 Botón power, botón de volumen abajo Ok, esperamos un momento Si no sale el logo Ok, como ya podrán ver en este caso no me funcionó No me funcionó la primera Ok, soltamos, no funciona la primera Es lo que he visto que pasa en muchos dispositivos Así que no hay ningún problema Lo hacemos otra vez 1, 2 y 3 Ambos botones al mismo tiempo Ya está Ahora sí, soltamos el botón power Pero mantenemos presionado el botón de volumen abajo Esperamos un momento Y ya está cracks Tal y como lo han visto Ahora nos vamos a la única opción que está aquí Que dice wipe that factory reset Ok, déjeme ponerle esto un poquito más nítido Ya está Está un poco más claro Wipe that factory reset Nos desplazamos con los botones de volumen abajo y arriba Nos vamos hasta la opción wipe that factory reset Que está ahí Y seleccionamos la opción con el botón power Muy bien Ahora nos vamos a la única opción que dice yes Bajamos con el botón power Eh, perdón Con el botón de volumen abajo Y seleccionamos con el botón power Esperemos un momento a que esto pueda cargar Esto no va a tardar mucho Esto es algo rápido Así que una vez que termine esto Nos va a volver a salir el mismo menú Que nos salió hace un momento Y ok, ok Esperamos un momento más Dice wipe data Eh, algo así como limpiando datos Ok, esperamos un momento Esto se ayuda bastante En caso de que tengas errores con el software y todo ello Muy bien Ok, ya tenemos aquí el mismo menú Que teníamos hace un momento Ahora nada más le damos aquí en la opción Que dice revo system now Que sería la primera opción Entonces seleccionamos con el botón power Nada más Muy bien, ya está Ahora nada más nos queda esperar Básicamente cuando un dispositivo es formateado En su primer encendido Que sería este En su primer encendido Suele tardar entre un aproximado de 2 hasta 5 minutos No estoy seguro cuánto tiempo me vaya a tardar en este dispositivo Así que como siempre Voy a cortar de aquí el video Para no hacerlo tan largo Y ya vuelvo una vez que esto haya finalizado con su encendido Sale, voy a poner por aquí el tiempo y todo ello Así que entonces como siempre Ya vuelvo Muy bien Acaba de finalizar con su encendido Ya estamos aquí Ahora nada más le damos click aquí en el botoncito que dice comenzar Le damos click ahí Esperamos un momento Ok, aquí le damos en el botoncito de omitir Que está por aquí abajo También esperamos un momento Aquí otra vez en el botón de omitir Ok, aquí en el botoncito de continuar Muy bien, un momento Aquí si gustan ya pueden configurar la fecha y la hora En mi caso lo voy a dejar así Le damos aquí en el botoncito de siguiente En el botón de más Más Aceptar Ok, aquí en el botoncito Ok, aquí de saltar En el botón de saltar Esperemos un momento también Ok, aquí en el botón también de saltar Aquí en el botón de Si saltar Todo es saltar, saltar, continuar y todo eso Ok, un momento más Está cargando ya las aplicaciones Para dar inicio al dispositivo Muy bien, esperamos un momento Como que si toma su tiempo En esta parte Debería ser básicamente algo rápido Como en otros dispositivos Pero como que toma un poquito su tiempo Pero ok, no hay problema Nada más esperemos entonces A ver qué es lo que nos pide después Muy bien Ok, ok Ah, ok Al parecer ya cargó un botón aquí El botón de home Pero ok Aquí el botoncito de aceptar Y al parecer eso es todo Vamos a ver Y ya está cracks Y eso fue todo por este video Ahora vamos a pasar a suspender Sale, encendemos Y como ya podremos ver Se encuentra sin ninguna contraseña Y las aplicaciones que están aquí Son las aplicaciones que vienen por defecto Así que si tenías fotos, imágenes O alguna otra aplicación descargada Vas a tener que volver a descargarla Porque como ya dije Se ha borrado absolutamente todo El dispositivo está como nuevo Por así decirlo Y entonces eso fue todo Por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Si así déjanos un comentario Y déjanos tu like Suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ningún truquillo Ningún video del mundo De la tecnología móvil Y como siempre Yo paso a despedirme Esto es GSM Prime Y yo pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye